Muchísimas gracias, exactamente las 15 en este domingo. Pavada de convocatoria la que hemos tenido en la Plaza de la República. Para ubicarlo geográficamente, Avenida Corrientes, en su intersección con la Avenida 9 de Julio, el Monumento al Obelisco, y ya podemos hablar de un centenar de ciclistas y muchos campeones, como por ejemplo este, ¿cómo te llamás? Facundo. ¿Y tenés cuántos años? Cinco. ¿Y tenés un campeonato ganado? Contame de qué se trata. ¿Campeón de? ¿Bicicross? Sí. Después me contás otro poco. ¿Qué me dice de lo suyo, su nombre? Carlitos Marona. ¿Campeón de? Argentino. Bien. ¿Su nombre, señorita? Eugenia Marona. ¿Campeona? Mundial. ¿Y usted, joven, qué me dice? Mi nombre es Gustavo Sarba, soy tres veces campeón argentino y quinto en el mundo. Muy buenas tardes. Recuérdeme su nombre, por favor. Julio César Cane. ¿Algún título? No, ninguno, pero varias carreras ganadas. Recuérdeme su nombre, por favor. Walter Cajiao, señor. Y un lujo que nos permitimos en el día de hoy. Yo, con todo respeto, me animo a definirlo como un pedazo de historia viva del ciclismo en la República Argentina. Con todo respeto, don Remigio Saavedra. Qué gusto que esté entre nosotros. Muy amable, gracias. Muy amable. Muy agradecido. Y muy contento por si estoy en mi ambiente, en todo lo que hice toda la vida. Usted, don Remigio, que es sinónimo del ciclismo, ¿tiene una opinión formada de esta convocatoria de la Comuna Metropolitana para masificar la utilización de la bicicleta en nuestra ciudad? Bueno, es lo más maravilloso que pueden hacer, lo más práctico, lo más hermoso, porque no hay otro vehículo como la bicicleta que proporcione tantas satisfacciones y que sea tan bueno para la salud. Pues fíjese que yo he cumplido 78 años. ¿7, 8? 7, 8. Y ando todos los días y no pienso dejar hasta que, al final de mis días. Una vez Ricardo Lorenzo, en un reportaje que me hizo, le dije, tendré que pedalear hasta morirme para no morirme antes. Se quedan con nosotros, ¿verdad? Me quedo, sí. Se quedan ellos y sigue llegando gente que con su bicicleta se arrima hasta la Plaza de la República porque nosotros damos el puntapié inicial en esta propuesta del Intendente de la Ciudad de Buenos Aires por iniciativa del Presidente de la Nación.